Es tan terrible la situación en materia de incendios que hay una convocatoria general a bomberos que van a estar en guardia prácticamente hasta el día domingo, Elvio, según esta determinación, ya que el país está teniendo un aumento en los focos de calor y en los focos de incendio. Es así, hablemos de la situación primero que se va visualizando a través de sobrevuelos que hacen autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional a raíz de estos focos de incendio. Se han detectado 1.725 en las últimas 24 horas, preocupan los de Nanagua y los de Puerto Falcón, los fuertes vientos pueden agravar en cualquier momento la situación. De momento se valora que las llamas no hayan llegado a zonas urbanas, de momento la gente, las propiedades, las viviendas están a salvo, decía el Ministro Joaquín Roa, pero realizan sobrevuelos desde el aeropuerto, Silvio Petirossi, trayecto tapilar para ir visualizando cómo está la situación desde el aire con relación a los incendios forestales que se están dando en distintos puntos del país. Ese es el trabajo que están realizando y de eso habrá en primer término el Ministro Joaquín Roa para después volver y hablar un poco de la situación de los bomberos también a raíz de este conflicto que se produce en muchos puntos del país. Y en la zona de Falcón, en donde teníamos seis frentes de trabajo, hoy solamente nos quedan dos, estos dos ya están fuera de poner en riesgo la zona urbana de Nanagua, ya están, por decirte, en territorio productivo, lo cual no deja de ser peligroso, pero para nosotros es un primer gran respiro. El hecho de que la población ya esté fuera de peligro. En Nanagua también la población está fuera de peligro, tenemos los frentes de incendios que están controlados, es decir, no hay fuego activo, pero dependemos nuevamente de cómo se comporte el viento. En Nanagua, en esta condición de fuego controlado, Falcón se continúa trabajando, vamos a enviar más refuerzos. Acabo de contactarme con el comandante Méndez del CBBP a efectos de articular un poco cuáles serían los recursos que vamos a destinar hacia esa zona del país. Ahora bien, desde ayer se desata un incendio importante en Pilar, en la misma ciudad de Pilar, al costado del aeropuerto, en una propiedad privada. Esta mañana a las 4 de la mañana el presidente Canasagua me confirmaba ya que estaba controlado el fuego dentro del predio del aeropuerto. El aeropuerto está operativo. Este es el monitoreo de los focos de incendio, de los focos de calor, la situación en general. Ahora, yendo al campo directamente a quienes irán a combatir el fuego de forma directa, los bomberos. También con su visión respecto a esta guardia permanente del fin de semana, señor. Sí, a tal punto que han sacado un comunicado interno para los voluntarios, pidiéndoles que estén en alerta, que atiendan los llamados ante cualquier eventualidad. Estén en esa situación de posicionamiento hasta el domingo, atendiendo los numerosos casos que van surgiendo. Sobre todo incendios forestales, pero también otro tipo de servicios que no deben ser descuidados en la medida que se pueda cumplir con todo. Por eso se pide que toda la dotación de los voluntarios estén disponibles en estos días para hacer frente a toda la demanda que se les pueda avecinar. Hablaba sobre eso el voluntario Cristian Vázquez. Es un momento muy delicado a nivel nacional y a través de la comandancia nacional se está haciendo un llamado a todos los bomberos voluntarios del Paraguay, a todos los bomberos del país, a que acudan a los cuarteles. Esto en términos militares es lo que se conoce como un acuartelamiento. No existe la palabra dentro de los bomberos, pero se llamó así para que la gente lo interprete de qué se trata. Nosotros como bomberos seguimos cubriendo los accidentes de tránsito y los servicios que tenemos en las zonas urbanas, pero hay una realidad. Los bosques y los pastizales en Paraguay están ardiendo en todo el país. Mientras nosotros estamos hablando, se siguen dando incendios en el departamento central, en Ayolas, en Pilar, en Imbucúa, en todas partes. Y lo que se va a hacer es concentrar toda la fuerza operativa de los bomberos, todos los hombres y mujeres de nuestra institución para que no queden desamparadas nuestras comunidades. Por ejemplo, yo que soy un bombero en Fernando de la Mora, vamos a tener una votación para que esté cubriendo los servicios de Fernando de la Mora, pero otra para que esté ya al llamado.